En el barrio Gaitán de la Comuna 3 de esta ciudad, la comunidad recuperó este reptil que se encontraba en esta zona residencial y que causó entre los vecinos alarma por su presencia. Este es el momento en que uno de los habitantes del lugar procede a la captura del ejemplar y lo hace sin las precauciones y protocolos que este tipo de procedimientos demanda. En este registro de video se puede notar la forma como el reptil es llevado hasta el parque del mencionado barrio y la forma como el animal es atrapado. Al lugar hizo presencia la policía ambiental luego del llamado de la comunidad siendo dejado a su cuidado del reptil para su posterior retorno a su hábitat.